¿Se le cae la tributaria a Petro antes de presentarla? Efraín Cepeda dice que tiene los votos para tumbar el presupuesto y que ha en entredicho esa reforma. El senador advirtió al gobierno, debe recortarle 12 billones de dólares al presupuesto antes del martes. Este viernes, en el marco del Congreso del Andy 2024, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseveró que la reforma tributaria del gobierno podría hundirse y, además, el presupuesto 2025 quedaría en veremos. Tengo los votos necesarios para hundir la reforma tributaria la próxima semana, precisó, en medio de un panel de congresistas sobre política y gobierno. Cepeda advirtió que si antes del martes el Ejecutivo no le recorta 12 billones de dólares al proyecto de ley del presupuesto, se negará el monto completo para que se recomponga. Esto, recordando que el presupuesto radicado propone un monto de 523 billones de dólares, del que 12 billones de dólares están supeditados a la realización de una reforma tributaria. No obstante, hay quienes ubican ese hueco fiscal en el orden de los 26 billones de dólares por cuenta de otros ingresos inciertos como los de la DIAN por lucha contra la evasión. En el panel también participó el senador David Luna, quien propuso que se congelara el presupuesto por los próximos cuatro años y se trabajara en reducir la burocracia. La próxima semana será decisiva en el Congreso, pues el gobierno se juega buena parte de sus planes con el presupuesto y la reforma tributaria, en momentos donde le urgen nuevos ingresos. Gracias.